y el cual es cuáles 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 buenos días buenas tardes ya tardísimo tardísimo buenas noches para los que ven el programa de noche y buenas mañana para las que se amanecen y rápidamente por la mañana que tempranito y no no bastante tarde en el día de hoy aquí estamos en crazy dance sports yo soy de ribera el hípico loco y vengo hoy rápidamente con los retiros porque si no tengo muchas carreras hoy tengo vamos a retirar rápidamente el hipódromo de dónde de dónde de vernos mira se acuerdan ayer pues las carreras de ayer van a correr en el día de hoy pero hay un montón de retiros para veces que no tuve que ya lo había estudiado y no tengo mucho problema el día de hoy con Belmont Park bueno por la primera carrera de Belmont vámonos con el 4 5 12 14 se fueron 4 5 12 y 14 en Belmont en la tercera en la segunda se fue el 13 training monster se fue el 2 no el 13 porque se fue aquí training monster en la séptima 3 y 7 en la novena 1 2 3 6 7 8 9 10 11 14 se fueron 3 caballos creo 4 que 5 caballos de los que retiraron yo no tenía ninguno así que tranquila tranquila en la décima que no tiene la carrera en la décima de los 2 3 6 7 9 12 14 y 15 retirados en Belmont en la décima carrera y en la última carrera de un décimo se fue el número 4 mastery secret que número 4 fue retirado de Belmont en el la carrera número 11 ok eso en Belmont ayer digo eso de hoy lo retiro ayer ya lo tenía preparado para ayer lo que pasa que no pude se me hacía muy tarde y sin embargo van a correr los mismos ejemplares de ayer son los que van a correr en el día de hoy porque los clásicos eran ya tú sabes y aquella pista está en charca y tuve que cambiar no cambiar sino que se tienen algunos ejemplares que van mucho en fondo bueno ayer santanita santanita hoy con santanita que pasó ayer santanita 662 casi 662 con 4 exacta una trifecta y una superfecta eso fue el santanita ayer que vuelve y les repito aquí el pan 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 y se fueron pan y aquí para acá y se acabó el evento estoy diciendo lo mismo y que tengan sus dos numeritos importante tengan sus dos numeritos yo siempre le digo que la universidad te va donde quiera pues van a anotar lo que pasó ayer lo van a anotar ahora a ver si es verdad que el gas pelo lo pega Churchill Down ayer dame ver 6 5 4 ándale con cuántas exactas 3 exactas 3 trifectas y una superfecta si es que picamos bien ayer picaron picaron cuando yo pico eso pero ustedes cuando pican pican bastante bien así que yo sé que hay dos o tres quien la última carrera eso fue y camarero el y picasso llegó tercero muy bien fíjate y comentamos cuatro ganadores también también bueno aquí tengo a ver un par que tengo un par pero antes déjame ver por aquí otro hipódromo que tengo de retiro tengo aquí no me dijeron nada aquí en santanita creo que tengo la segunda carrera número uno retirado hasta el momento la santanita así es que aunque ha sucedido que se estaba corriendo el clásico antonio verdán de fernández castrillón en el hipódromo camarero en puerto rico tremendo clasiquito y lo que tengo es cañiña cañiña para esa carrera mi gente hay dos caballos en el día de hoy se acuerdan ayer del 12 era el kentucky se acuerdan no se acuerdan a mí tú tienes que prepararse tardísimo en la noche preparando todo esto y esa carrera me sacó a los ejemplares que yo tenía para para ser más claro el 12 de la séptima de la undécima carrera ayer de kentucky ayer en churchill down lo era el que montaba o montaba si montaba engan morales número 12 estaba 15 por uno acá allá ya tú sabes 3 no lo ven acá pues ahí van cristian torres y el pureo de él era que tú me tienes con cristian torres ahí entonces tengo que estar chequeando el de cristo también y eso pureo pureo quien te dio al final de cabo se acabó el programa recatando mantendo y qué pasa y no hay más nada el si pierde con el de el tuyo el tuyo el 10 yo no tenía el 10 yo tenía 10 sustituto daniano sustituto con ese que pierde y yo olé qué 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 bueno qué pasó ahí vamos qué pasó ahí qué fue lo que pasó entonces en la carrera que fue lo que sucedió entonces en esa carrera yo tengo eso por aquí por aquí porque cristian ganó el clásico 500 mil la décima la décima la carrera cristian torres ya no la décima carrera y eso pagó ya usado un montón donde está la carrera y bendito no muchachos y esto de ella tú sabes como este burro montado quien te dio bueno dame ver qué pasó aquí santana llegó la llegó a que ganó mechiza mechiza en la carrera y mechiza y pico llegado segundos que yo segundo y conmigo que fue el 1 anda de la 1 7 de maría de eso no me diga a mí que se dio las 1 7 con con el 10 12 me diga eso a ver que no puedo ver que no tengo que ver esto de un décima carrera si fue así hay bendito hay bendito que fue lo que se dio aquí el 12 el 7 y el 1 mira se dio el 1 y el 7 con el 10 y el 12 mira pero eso yo estoy acostumbrado a eso ya pero para que ustedes vean mire hoy hay dos dos hoy así que pendiente y los sustitutos mejor todavía mejor todavía ustedes no se creen que yo estoy bromeando yo no estoy bromeando con eso el hípico está loco pero yo no el hípico es loco yo no yo si va a rivera acá ya que es otra cosa saco los tres de aquí y gané el de acá quién ganó acá a ver cuál fue el que yo leí de ustedes ayer que me dijeron no no yo creo que no puede ganar ay lo de la séptima carrera de acá de remington park ahí fue ahí ahora fue que te pille me estaba bloqueando y eso fue lo que pasó mira tienda de remito para él 3 ganadores la primera segunda cuarta quinta y sexta ok bien qué pasó con la primera una gran 3 ok pam 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 team team ahí se picó el dividendo de sata paco bien que yo ni que la segunda se dio el 6 y el 3 tan 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 segundo llegó el 1 y tercero el 7 el 1 y 7 de goya iba una papá Papá, llegamos a la cuarta, tiqui, 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 eh, eh, 9-6, papá, 1964, ¿se acuerdan? Junior, el 3, acuérdate, papá, plan, cucutum, se me quedó el 3, pagó, pagarle mellite. Vamos a la quinta, la quinta, volvemos a lo mismo, tiqui, 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 y nada. En la sexta carrera, ahí fue el burero, ahí fue el burero. Con el 2, el de Manrique, ¿se acuerdan otro día? Pagó 100 y pico en la banca, aquí lo tenemos. Esta vez pagó 42, 15 y 8, el 2, Manrique, en la sexta carrera. ¿Con quién? Con todos los sustitutos. Miramos aquí. Pendiente esa carrera con los sustitutos, porque aquí hay un retiro, hay 4 y 2, y yo no quiero el problema con estos cargos de acá, yo tengo retiro, yo quiero el sustituto de acá, ¿ok? Y pico, tú me dijiste a mí que el 4, tranquilo, 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 tranquilo. Súmate sin miedo y olvídate mi caso. La Catán pago 42, entonces el exacto pago 274, la trifecta 137 y la superfecta 353. Papá, por eso me dice, ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué tú quieres que haga el fútbol? Ah, hoy hay fútbol. La carrera hoy tiene que aguantar, hoy hay fútbol. Y ya él mismo piensa en Dundee, él, a Precision, ya me invito. O sea, que hoy decido por el fútbol, pero voy a recomendar lo que, ahí, mi enfado para ustedes en el día de hoy, ¿ok? Porque no le gusta el fútbol, mayormente, a gente no le gusta, pero, para que estén pendientes, ¿ok? O sea, que Remington Park, perfecto para ustedes ayer. Vamos a ver hoy, pero antes que venía, los canelos, vieron la pelea, no vieron la pelea, la de que estaba la pescosa casi orilla, ¿ah? ¿Qué qué? Y el muchachito, se va a quemar todo el muchacho, a mí, a mí, hey, 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 personal, acá. Cuando usted rebaja para una pelea, eso es horrible, porque usted lo sabe. El que sabe de boxeo y está pendiente, yo me cogí par de pescosa cuando chamatito, pero no me gustó mucho las pescosa, y el dejo, esto es lo mío, el boxeo es lo mío. Pero, ¿sabes? Hablaba mucho con boxeadores, y al principio de la carrera mía de comentarista deportivo en Puerto Rico, yo entrevistaba, ¿no? Jokis, ¿no? De carrera que había, no había boxeadores, que si el tenis, que si aquella, que si los otros, que si baloncetos, que si bolígol, eso es lo mío, eso es lo que yo quería hacer. Una mezcla ahí de deportes tremenda, ¿ah? Eso, eso es lo que yo quería hacer de acá, lo quería hacer de acá. Pero, cuando llegué acá, pasó otra cosa, y ¡dum, dum! Aunque para mí es mío, todo fue perfectamente mío. Pero, de boxeo le pudo un poquito, pero, papá, rebajar, para tú pelear, fuerte. Imagínate, va a subir como 60.000 libras. ¿Cuántas libras subió ese muchacho? 15, 16. Sí, porque la báscula estaba en 161, 167, ¿no tiene la edad? 167, por ahí. Como 16, 15, 16 libras aumentó ese muchacho. Está pesado, la velocidad se le fue. Y con todo eso, la pelea fue buena, la pelea no fue mala. Para ese muchacho fue muy, muy buena. O sea, que va para su división nuevamente. Dijo, voy para la división, porque esto aquí está muy pesado. Y arrancó. Dice que, ahora la pelea dice que Canelo, tremendo boqueador, lo mejor que hace enfrentado. Y, y, alguien de mí, no me noqueó. ¡Ja! Se lo dijo él, no lo dije yo. No me noqueó. Tremenda pelada, no me noqueó. Hubo unos puñes. El muchacho llegó a pegar bastante bien, para que Canelo también aguanta. Pero, y que Canelo cuando le pegó, que lo conectó bien, la rodillita hizo, ¡co, co, co! ¡Ey, espérate un momento! ¡Uy, uy, 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 uy! O sea, pero tremendo, tremendo boxeador. O sea, que mi gente, tremendo boxeador ese muchacho. La pelea de Canelo, eso fue ayer. Bueno. Tengo por aquí, déjame ver la noche, déjame ver los Marlin, ¡eh! ¡Junior! Tómate a Norman, el timbalero, todo el mundo ahí, lo vi, ayer vi el video. Esa musiquita estaba buena, estaba muy buena la musiquita. Y con Elisa, ¿verdad? ¿Cómo se llama, verdad? Mira, 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 está la mente mía. Están los caballos, los caballos. Tremendo, tremenda musiquita. Bueno, ahí lo tienen. Los Marlin, ¿ok? Sí, Miami, Miami entró, ok. Tengo los Rangers también entraron, ¿no? Ya, chima gente, los Blue Jays, de última hora entraron también. ¡Hey! Décima ocasión en la historia. Y según de forma consecutiva, los Blue Jays. Ok, tengo por aquí otra cosa más que me enviaron por aquí. ¡Ay, los Marlin, los Marlin! Los Marlin cuatro veces, en cuatro ocasiones ya. En toda la historia, en cuatro ocasiones han participado. La última fue en el 20, ¿no? En el 20, en el 20, por allá. Tengo por aquí en el 20, en el 20, en el 20. Estoy hablando de acá, pero si yo salgo en el 19 o el 18, yo creo que en el 20. El Diamondbacks, el Diamondbacks también está en el pureo montado. El Chicago, el Chicago, aquel, los otros, Detroit, esa gente. ¿Y qué te dice de Houston? Houston. ¡Uy! La séptima en forma consecutiva. A ver si aparece. Estoy buscando. Séptima ocasión. Sexto, séptima. Octava, algo por ahí. O sea, que el cambio es con Tepi. Van con ocho corridas. Van con siete, ocho. Este, ¿en cuántos años queda? Es que ese equipo entra. Ay, ¿en cuántos años? Me lo dijeron ayer, blablabla, blablabla. 16, 17, 17 años. En 17 años en la historia. Han participado en cierta ocasión, ¿ok? Vámonos por aquí, déjame ver. Han llegado a la postseason. A la postseason. Tengo por aquí a Enrique, más Enrique. Mira, más Enrique aquí. Mira, me enviaron el, aquí está. Dos, siete, tres, cuatro. Rakatán, Rakatán. Esa fue la del Santa. Fue esta, perfecta. Y luego, ya lo dije, luego, 42. Tengo por aquí los tigres eliminados. Eso lo dije. Los de Chicago, Rexall, los marineros. Mira, te lo he gustado de ayer. Eso lo mató, eso lo mató. Canelo venció. Ahí está. Mira, también. Thank you. Thank you. Oye. Por decisión, un ánimo. Si no, yo no sabía que allá. Pero gracias. Tiene 62 y 12, ¿ok? Con 39 no cap. El Canelo. Este, ¿Qué pasa con esto? Ay, ay, ay. Me se volvió. Venga, la mente, vente, la mente, vente, la mente, vente, la mente, la mente, la mente. Campeón mundial. Ey, ey. En cuatro divisiones. No es campeón mundial que hacía en el 68, que hacía en el 74, que hacía en el 99. Que hacía como Joel Formas, que venía en el cabezas al estable, y entonces subía en Free Fration. En Patterson. ¿Cuál es? Floyd Patterson. Otra, otro. Joel Chubal. Toda esa gente era por categoría. Y tiki, 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 tiki. Pues no. Este es el 54. 64, 154, 760, 68 y 75. Cuatro campeones. Este es un criminal. Tremendo. Canero. Tremendo opción. No digamos que es el mejor del mundo en el momento ahora, pero en este momento. Pero 35, 2 y 1 para Jermert. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué? Con 19, no cao. Ahí, perdió esa pelejita ahí. Estaba muy bien, pero ya, ¡pum! Le zumbaron la segunda derrota. Otro más por aquí, dame ver. En puño conectado, imagínate, Canero. Canero, dame ver si lo tengo por aquí. 56 de los buenos de los buenos, 189 lanzados. 30% en los Japs, chao, desde ese caso. Bueno. Se acabó con Canero, vamos al béisbol. Con los Orioles que ya. A ver, María. Esa es un hipicazo, brother. Eso es un buen hipicazo. Desde que comenzó la temporada, aquí estoy. Los padres de San Diego, lógicamente, los padres, la nacional. Tan, tan, tan. Por aquello de que, yo simpatizo con Soto, con aquel, con el otro. Que es Boker, se mudó para acá. Pero en los Orioles. ¿Quién decía que los Orioles iban? Yo, pues. El hipicazo, el hipicazo. Los Orioles. Los Reyes, Blue Jays, están los Twins, los Tigres, los Twins, los Twins, los Rangers, los Astros. ¿Quién más va ahora aquí? La nacional va a los Bravos, los Philly, los Marlins. Por acá tengo a los Brewers. Es tremendo. Los Dodgers, Diamondback. ¿Sabe que va a estar buena? Va a estar buena la temporada ahora de los Play-offs. ¿Ok? Va a estar muy interesante. Vamos por aquí. Otra información más. Ojalá de esto que esto no va aquí. Ya por poco digo eso, muchacho. Mira. Mira, déjame hablar de esto. Porque si no... Me vienen a buscar la llave, ¿verdad? ¿Ves acá que tú eres loco o qué te pasa a ti? Bueno, vamos a la Precision. Oye, pero hay los caballos. Ahora hay seis, pero ven acá. Ahorita, ahorita. Los caballos, que hay juegos de fútbol ya mismo. Pues está bien, vamos a hacer dos cosas. Vengo con eso ahorita. Vamos a ver entonces, ¿para dónde? ¿Para Vermont? No para Vermont. No para Vermont. Vermont, ¿no está Vermont? Ay, Vermont Park. Vean que esto está todo acá. Ah, Vermont Park. Esto fue de ayer o de ayer. Vermont Park. Ok, vamos a comenzar con la cuarta carrera. Muchos retiros, pero comenzamos en la cuarta. ¿Ok? Cuarta carrera. Apunten bien. Uno. 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 Ah, como ustedes quieran. Uno, dos, cuatro, siete. Uno, dos, cuatro, siete. En Belmont Park. Ok. Con el seis, cinco, tres. Vámonos con el seis. Con el número seis. Y picó. Le gustó el cinco. Ayer. Cuatro veces. Después me manda a callar a mí. Yo tengo que callar. ¿Qué voy a hacer? El uno, siete. Fueron más que tres veces. Me ganó por uno. Está bien, está bien. Uno, dos, cuatro, siete. El tres, seis, cinco, tres con el seis. Y dice, el cinco. Ah. Vamos a la quinta. La quinta. Dos cincuenta papeles. El clásico día acá es de ciento. Ciento. Ciento veinte. Algo así. La quinta de dos cincuenta. Tengo el dos. Castellano. Dos, tres, cuatro, uno. Aquí va. Irá Ortiz Alvarado. Dos, tres, cuatro, uno. Con el. Ay, no. No me digas esto. Aquí va Lezcano. ¿Qué número es ese? El dos. El de Lezcano es el dos. Tengo dos, seis, cinco. El dos. El que no está Lezcano. Porque no tengo el número claro aquí. Pero el que no está Lezcano. Porque se me fue la tinta aquí. El dos. El dos. Lezcano. El que no está Lezcano. La sexta carrera son 500 mil papeles de los grandes. 500 mil. A milla y media. Esta es a milla y media. Milla y media la carrera. Tengo tres, cuatro, seis, cinco. Como goza. Tres, cuatro, seis, cinco. Chachi, imagínate. Aquí. Chachi, no va. ¿Sabes quién es? Bop. Yo aquí, bop. ¿Sabes quién es? Como Corrales, ni Gutiérrez, ni Aquel, ni Machado. Eso es lo más. Chequé todos los hipólogos. Chequé los yokis que están participando. Y los buenos, buenos. Los netes de clase. Uy. Oye. Tengo tres, cuatro, seis, cinco. Con el dos. Tengo el dos. Tengo el ocho. Y tengo el nueve. Cualquiera de los tres. Me voy con el dos. Me dijiste el ocho. Yo te lo dije a ti. Pero el cambio viene para acá. Porque me di cuenta que es el dos. Tengo el ocho. Ok. Así es que va el dos. El dos. Eso ya va acá. El dos. Tres, cuatro, seis, cinco. Con el dos. En la séptima. Cuatrocientos papeles de los grandes. Tengo uno. ¿Verdad que? Eh, cuál es. Por fin. Con Pratt. Tengo el cuatro. Uno. Cuatro, ocho. Nueve. 1948, 1984. Y yo le picamos uno que sea. ¿Ah? Picamos uno. Se le está todo casado bien. Con el dos. Y no, hermano. Juega. No, hermano. Dice que no. Y el timbalero, ya tú sabes. Que busque los de esos. ¿Ah? Y busque los de esos. Tengo trece, cuatro, seis, cinco. ¿Verdad? Entonces, uno, cuatro, ocho, nueve. La séptima. Con el dos. Tres, diez. El diez. Aquí se tira con el tres. Pero voy con el diez. Y pico de la. El diez. ¿Te atento? El diez. Ok. El octava. Nueve, uno, cinco, seis. Échale. Échale. Con razón ya yo. Y como que. Uy. Ándale. Ganó el nueve ya. Pratt hace rato. Y John Velasque. Hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado aquí. Que John Velasque. Y John Velasque. ¿Ah? Cuidado. Aquí va este. Uy. McCarthy va aquí también. Nueve, uno, cinco, seis. Con el dos, cuatro, ocho. Vamos con el dos. Con el dos. El octava. El dos. Ok. 1963. 1956. 1948. 1932. Esos numeritos salen mucho, ¿sabes? Así que. Dice. Vamos a la décima. Uno, dos, ocho, nueve. 1982. Era lo que pasa. Uno, dos, ocho, nueve. Aquí va Castellano. Aquí va Pratt. Aquí va Irá Ortiz. Aquí va Joel. Esta gana está bien pesada. Con el cuatro y el cinco. Mire, compadre. Mire, compadre. Vamos a hacer franco. Ahora, vamos. Vamos a agregar con esto. Vamos a sumar sin miedo. Sin miedo. Vaya, mi gente. El hip. No grite. Mira, quita la pastilla. Y quita el de él. Que tuve que un sogo. Me tuvieron que dar. No lo aguanto. No lo aguanto. No lo aguanto. El cuatro y el cinco. ¿Verdad? Eso es lo que hay. Go. Terminaste. ¡Ah! Estoy levantándome ahora. Una carrera ahí. Cuatro y cinco. Pero ahí después. Le añado que le voy a superfección. Eso vale. Eso vale. Gracias, mi pana. Roy Jones. Directamente desde Kentucky. ¡Ah! Kentucky. El hombre grande ya. ¿Ah? ¿Y cómo tú sabes de vernos? ¡Ah! No le pregunten eso que se ofende. Muchachos, deja eso quieto. Vamos a la carrera número 11. 1, 5, 6, 10. 1, 5, 6, 10. Con el... Franco. 7, 8, 9. Aquí va Davis. Aquí va este. Aquí va el otro. ¡Ay, ay, ay! El 7. Tu última hora me había apuntado este. El 7. El 7. ¿Ok? El 7. Terminamos con Belmond Park. Vamos ahora a lo legal. A lo de acá. Vamos a lo mejor por acá. ¡Hípico! No te... Terminame. No... Me dejan que acuerda un teoreto a mí. Coge aire, todo aire. Porque si lo sigo gritando. Me tienen que venir a buscar. Ya, chula eso. Vámonos con los Mavericks. La Precision. Estamos ahí en la NFL. Los Mavericks y los Timberwolves. ¡Ay! Estaba dando de la NFL. Yo he pasado un cento. Oye, este muchacho de los Warriors. Sí, de Golden State. Golden... Golden State. Este... Parece que le pasó algo. Va a estar de cuatro o cinco semanas fuera de... Así es que... Curry. Va a extrañar este muchacho. ¿Ah? Lo va a extrañar. Así es que vamos a ver qué pensar. Por lo menos... No sea tanto. Porque el chamaco es... Tremendo jugador de baloncesto. Bueno, los Warriors con los Lakers están jugando. Esto será... El día 7. Pero vean acá. ¿Para cuándo? Es que empieza en el jueves. El día 5 empieza la Precision. El día 5 es... Con los Mavericks y el día 7 de los Timberwolves. Los Warriors van con los Lakers. Los Bulls van con los Bucks. Entonces el día 8, el domingo. Ya está comenzando. Estamos casi en la temporada. Ya vengo la semana con eso. Yo vengo la semana con eso. La semana hablamos de baloncesto. Entonces tengo por aquí. Ahora es que... Aquí van los J... Los Jawas. Los Jawas. ¿Ah? Todos están jugando. También 10-0. 10-0. ¿Dónde están jugando? ¿Dónde están jugando? Está 10-0. 10-0. No, ya que ese juego se acabó hace rato. Bueno, yo estaba 10-0. Los Leones. Eso fue el jueves. Que vencieron a los Patriots. Los Bakers. ¿Qué los Patriots? Ok. 34-30. Ok. Los Ravens van con los Browns. Eso será hoy a la una. Los Rams con los Coors. Los Vikingos con los Panthers. Activan los... Los Bengals. Con los Titans. Sí, señor. También. Bueno, vean aquí los Dolphins. ¿Dónde están los Dolphins? Los Buechners. Con los Santos. Los Dolphins con los Beers. Eso será la una. Eso ya a mí. Ay, ay, ay. Por eso le digo. Tengo los Dolphins para ver los Dolphins. Tengo también para otro equipo por aquí. Que creo que los Buechners. Creo que tengo los Buechners también. No, los Buechners no son. Los Buechners son. Hay dos equipos por ahí que tengo pendientes. Los Dolphins con los Beers. Tengo los Broncos con los Bears. Y los Commanders con los Eagles. Eso será hoy. En la NFL. ¿Ok? Son el baloncesto. Esto es fútbol. Ok, ¿qué tengo por aquí? Los Cardenals con los 49. Los Perchers con los Cowboys. Los Seahawks con los Giants. Y los Chiefs con los Jets. Eso será hoy. Después de la semana sigo hablando de lo que va a pasar por ahí para abajo. Ok, se acabó esto ya. Me tumbaron esto. Me borraron esto aquí. Me lo borraron. Espérate. Vamos a seguir para acá con los Caballos. Vamos con los Caballos. Y pico. Concéntrate. Que hoy es domingo. En la semana tengo tres días libres. Así que hay que recuperar. Tres días tiene libres. Tres días le dieron libres. Uy, la cosa está mal en el trabajo. Tranquilo. Mira. Dos días de trabajo. Y pico. Un tijita nada más. Medio día y pico. Lo que sea. Pero usted se busca la bonita porque se la busca. Ok. Vamos con Camarero. Camarero. Hoy se va a correr el clásico Antonio Fernández Castrillón. Ok. Y pico hasta la séptima. Llegó tercero ayer, ¿verdad? Lo corrieron. Me imagino que fue en velocidad. Me imagino. Me imagino que lo corrieron al frente. Al 10 cuerpos. Y se volvieron locos. 1200 metros. Esto es lo que hay que decir. No. Espera. Mmm. 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 Ay, de la boca, muchachos. Vamos a la segunda. No vi la carrera. Pero me lo imagino, brother. Chacho. No le he preguntado. Pero le voy a preguntar. Si lo corrieron por el 21. Segunda carrera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La segunda. Ah, Tony. El gran Tony allá. Ya es. Tony. Tony mirándola. Tony mirándola. Tengo a yo. Ah, Tony. Tony ya está haciendo los preparativos allá. Oye, gracias a las tres personas que se suscribieron. Tendremos tres nuevos suscriptores. ¿Síste? Muchas gracias. Siempre hay que saber el likecito. El come. Y bien, por tanto. Ustedes zumba el come sin miedo. Zumba el come. Ey, papito. Esto es lo que está pasando. Y que se acabó. ¿Sabes? Y para encima. Con eso no hay ningún problema. ¿Entienden? Con eso no hay ningún problema. Así usted recibe el programa. Como es para ahí. Usted está, papá. Lo primero que recibe el titín. Quítate el y pico loco. Usted saca un momentito nada más para sacarse un par de boronitos. Pa, 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 pa. Ya está. Y no paga. No tiene que estar media hora, 25 minutos, 40. Nada. Usted está con 10 o 15 minutos. Que usted ya esté. Se acabó el evento, muchachos. Usted está. O si no, lo va pasando bastante. Y el hipólogo que viene ahora es vermo. Usted va para vermo. Y ahí escucha el vermo. No, que viene a la chachitón. Por eso se lo digo al principio. Para que usted lo sepa. Va este, este. Ya sabe el hipólogo que va. Pues yo instalaba a Puerto Rico. ¿Ahora usted viene? Y después a Puerto Rico voy con Santanita. Y después a Chachitón. Ustedes llaman y chequean. Vamos a Puerto Rico. Vamos, vamos, vamos. Todo loco aquí. 1, 2 y 3. En la segunda camarero. Tercer evento 5671. Qué preciosidad de número. El 1 y el 7. Y después de Zumba. El 5 y el 6. Está contenta. Se contenta. 3, 5. ¿Qué es 3, 5? Ni 3, 5. 5, 6, 7, 1. No me estoy bromeando. Eso fue, que es así. Mira que traté de no correr ninguno de los 3. Porque mira que yo trataba. Yo traté los de 7 y 1 juntos. A mí no me corre. A menos que yo diga que no puede ser. Tiene que ser. Este el que va y este el que va. Y se acabó. Y es así, papá. Es así. 1 o 2 entra. Por lo menos va la trifecta. La trifecta no es completa, pero la trifecta la pico. La pico porque la pico. Bueno. Tercera. 5, 6, 7, 1. La cuarta. La tercera carrera trifecta. Mi superfecta. Ay, bendita. Y ahora. Ay, ay, ay. Pues déjame entonces el que hay. Déjame el 1. El back up. Si hay que retiro. Si hay retiro hoy. Ahí no hay trifecta. Pero en caso. ¿Ok? La cuarta. Aquí tengo por aquí la cuarta. La cuarta. La cuarta. 3, 4 y 2. 3, 4, 2. 3, 4, 2. En la cuarta carrera. Y el 1. Pues si acaso hay un retiro. ¿Ok? Si acaso. En la quinta. 3, 4, 2. En la quinta. Oreja. Ya me lo dijeron. Sí, yo. Sí. Que hay oreja del 8. ¿Quién es el 8? No me fijé, de verdad. O sea, no me puse a buscar quién es el 8, de verdad. Ah, espérate, 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 espérate. Hay oreja del 8. En la quinta. En la quinta. En la quinta. Hay oreja del 8. En la quinta. 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 El 8. El 8. O el 7. ¿Cuál era? Probador. 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 Oreja del 8. Ja, ja, ja. Eso es un man. Oye, pero. Este quiere pagar 200 pesos en la banca hoy. Hey. Yo tengo la recomendación mía hecha aquí. Yo no sé. Eso fue. Pero. Yo siempre lo digo a ustedes para después. Pero no. Como le dijeran el 12 ayer. ¿Se acuerdan? Picola Superfait. Y Rakatán. Cha. Que pasa. Bueno. Ay, Dios mío. 8. ¿Quién es el trainer de cada día? Luis. Don Luis. No veo, ya que yo no veo. Tengo la quinta. 5, 2, 7, 6. Ese sí me gusta mucho. El 6. El brujo boricua ese. Ese caballo me gusta mucho. El brujo boricua ese. Y el 5 ni se diga. Colegiado ese. Diez colegiado. Me gusta mucho. 5, 2, 7, 6. En la quinta. La sexta tengo. 3, 5, 6, 1. 3, 5, 6, 1. Ay, ya faltan 5 minutos. 3, 5, 6, 1. La sexta carrera. A 1,400 metros. Steven. Va Eric. Va este. Va Omic. Va Kel. Ven otro. Dos batazos. Y aquí se acabó la carrera. Frank Alon. Ya, claro. No quiero nivel. De que voy voy a pagar esto. Que me voy y me se me lleva. Se va a la mente. 3 y el cambio de los caballos. Y voy a eso otra vez los cambio. 3, 5, 6, 1. Y la séptima. ¿Qué fue? Vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora. Vengo ahora. Qué malo es esto, vengo cuando pasan las cosas así, brother. Esto es horrible, vengo. Chacho, esto es horrible, vengo. Esto es horrible. Cuando pasa esto, chacho, me saca carrera, vengo. Que se vaya media hora, entonces, lo que buscamos aquí. Ah, chacho, se vaya media hora, si quiere. 40 minutos después, 40 minutos después, vengo. Chacho, con este Picasso y ahora. 40 minutos después, vengo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No está. No está. No apareció el Ipicasso hoy. No, 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 no apareció. Quiero tirar el Ipicasso. Ahora, chacho, no aparece eso. Es un vagazo, ¿verdad? Chacho. Vamos a la séptima de Puerto Rico, que hay camarero. Y el Ipicasso lo es. El número 7, el número 7, lo monta, Jomar García. Clemens. Clemens. ¿Qué se llama? Clemens. ¿Qué se llama? No se me olvidó. Clemens tiene que ser. Clemens, Clemens. Acabó el evento, ¿ok? Eso de Ipicasso en Camarero, ¿ok? En Puerto Rico. Ahora vamos con Churchill Down y Santanita. Esto te da dos minutos de hacerlo. Esto es increíble. Churchill Down, apunten clarito. Apunten, apunten. Con el sustituto. Primera, segunda carrera, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. Con el 2 y el 6. El que usted quiera. Cualquiera de los dos, yo juego a los dos. No tengo el problema. Voy con el 2. ¿Ok? Yo voy. Exacto, perfecto. Eso me va con los dos. Ok, la segunda. Tercer evento, 4, 7, 1, 2. 4, 7, 1, 2. Con el 3 y el 6. Le añadí el 8 por aquello. Oye, Lorena no sería acá y yo no sé allá. No, para acá. Acá. Porque está añadido aquí como... ¿Son puertaritos los 8? Bueno, bueno, si acaso... ¿Cuál es la tercera carrera de acá de Churchill Down? El 8. El 8. Voy con el 3. Con el 3. Ya está hecho esto. El 8 que lo añadí. En la... ¡Ey! La séptima todavía no la diga. La cuarta, 1, 6, 7, 5. 1, 6, 7, 5. La cuarta del hipólogo de Churchill Down con el 8. 10, 2, el 8. Ah, aquí ve el 8. No era allá. Perdón. Vamos a la quinta. Quinta carrera, 127 papeles. ¿Estamos en qué? En Churchill Down. 7, 10, 9, 8. 7, 10, 9, 8. Tengo 1, 3, 6. 1, 3, 6. Mi gente. La gente de Fajardo. Canóvanas. Carolina. Aguas Buenas. ¿Sabes? Cataño. Sale allá. Toa Baja. Payamón. Tranquilo. Está la balona hoy encendida ya. Bien. La sexta. 7, 10, 9, 8. Con 1, 3, 6. El 1. Aquí va Machado. Va Villay Hernández. Va Gafaglioni. Va Torre. ¿Cuál de los dos? Cristian o J. Cristian o J. Vamos a ver. Con el 1. 10, 9, 8. Con el 1. 1, 3, 6. Con el 1. La sexta de Churchill Down. La novena. La séptima. Vamos a la séptima. Entonces. La séptima. Vamos a la séptima. Séptima carrera. El de Corrales. El número 11. Aquí hay un carro que le llama Gafaglioni. No, es el jockey que le llama Gafaglioni. ¿Qué caballo? El cedinete es Gafaglioni. Este carro es bien peligroso. El número 2. Sería 11, 1, 2, 4. 11, 1, 2, 4. Con 5, 9, 7. El 5. Entonces, casi quito. Va a 120 y pico. 121. Bien. ¿Tienes gramos? No es una milla. Es una milla. La cuarta. Yo vine a la cuarta ya. 1, 6, 7, 5. Ok. Vamos entonces a la sexta. La sexta de la vieja. También 1, 10. ¿Qué pasó aquí? Ay, que voy por la séptima. Ahora vamos a la octava. No hay octava. Ah, pues va a la novena. Entonces, novena. La novena. Cristian Torres. Volvemos con Cristian. Muchachos, te lo estoy diciendo. Este es un yo caso. Pero yo me puse a... Es que me he puesto a estudiarlo. Carreras por carreras. Ahí todo el tiempo. Pa, pa. Che, que era lo che. Todos callos de ahí. Desde que salen. Cállate. Muchachos, esta fue de liga. Este es un gafalión y parte 2. Este muchacho es un gafalión y parte 2. Tremendo, yo aquí, brother. Novena. 1, 5, 3, 4. 1, 5, 3, 4. Con el 6, 7, 8. El 6. Entonces, hay que pensarlo aquí. El 6. No, no puse solo de milagro. Y la décima tengo 9, 8, 7, 4. 9, 8, 7, 4. Con 3, 5, 6. 3, 5, 6. Con el 3. Con el número 3. ¿Ok? La décima de Cherchitón. Ahora vamos a la santanita. Ahora es que aquí está la bola de la grande hoy. Aquí. ¿Qué es esto? Vamos para el capital entonces. Vamos con el capital ahora. Vamos con el capitán. Vamos con el capitán para santanita. Vamos con el capitán. Corre el capitán. ¡Captain! Vamos arriba. Vamos arriba. Primera carrera, maiden. Santanita. Comienza a las 4 de la tarde. Ya tú sabes. 7, 8, 4, 1. Ay, bendito. 7, 8, 4, 1. Con el 2, 5, 11. Aquí va Pan. Aquí va este. Aquí va Herrera. El 2. Con Herrera. El 2. La primera. La segunda, maiden. Como no te gusta la maiden. Te gusta pedir las carreras aquí porque son maiden. Se te complace porque es un... Segunda carrera. 4, 5, 7, 6. Con el 2 y el 3. Los 2. Los 2. Los 2. Van acá. Para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto. Donde sea. Pero esos 2 van acá. Y tienes que ir a la universidad. Pero ya tú sabes que el 7 va como quieras. Yo voy. Como quieres sobre. Pero esos 2 van como quieras. 4, 5, 7, 6. Voy con el 2. Vamos a pedir el 2 para que no. El 2. Ok. El 2. En la tercera. ¿Otra vez? No. 1,200 la carrera. Al grama. Tengo el 6. El de Frey. El de Frey. Este muchachito. Y John Velázquez que está. Que pique. Ven acá. Acá. Si es. Ok. No. En Belmond era John Velázquez entonces. Yo puse otro John ahí entonces. Está corriendo acá en Santa Anita. Espera tu momento. 6, 9, 5, 10. Este parado. Y sí. Con el 3, 7, 1. Es el 3, 7, 1. Y voy con el 3. Ah. ¿Vieron eso? Pero hoy con el 3. Me gusta el 3. Me gusta el 3. Para mí son. Un poquito arriba que el 7, 1. Pues el 3. Vamos a la quinta. 100, 1,300 metros. 1,974, 1,946. 9, 1,7, 4. Con el 863. Complétate con el 8, papá. Para que sea 1940. Ya este es el caso. Si va a ser el 1,7 fuera. Queda el 1. Queda el 1. Ok. 9, 1,7, 4. Con el 8. 8, 6, 3. Con el 8. ¿Y unión ahora qué? Él sabe. Él sabe. Vamos a la séptima. Séptima carrera. La séptima. 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Caballo peligroso. El número 3. El número 3. Tengo 3, 8, 1. 3, 8, 1. Ok. La séptima carrera. ¿Y el carro que hay que vencer acá? Él 2. No es de yo. Él 2. Lo que se va a pasar. Esta carrera es mi y cuarto. Esta carrera es mi y cuarto. Eso te fijaste después. Pero ya había decidido eso. Sí. Hay que vencer al 2. O sea, el peligro. Igual que hay el de Piqué Vítero. El de... El de lo fuerte. Vamos a marcarlo ahí. Con el 2. 3, 8, 1. Ok. 5, 2, 5, 6, 7. Con el 3, 8, 1. El 3. Con el caballo que para mí debe ganar es el 2. Ok. Séptima carrera. Lo octavo. 3, 5, 4. Se mucho sabe. 3, 5, 4, 6. 10, 7, 2. Con el 10. Con el 10. 10. Ok. Lo octavo. La novena. Engrama una milla. Quita y va la varilla. Desde que diga no. Extrae. 5, 2, 6, 9. 5, 2, 6, 9. Sustituto. 1, 7, 11. 1, 7, 11. ¿Qué tú crees que va a ser el Piqué Vítero aquí? Pues el Piqué Vítero juega. El 1 y el 7. 6, 9. El 1 y el 7. 5 y 2. El 1 y el 7. 6 y 2. El 1 y el 7. 2 y 9. ¿Y cuándo viene a ver? 80, chau. A ver, vaya que joder. Que no sé cuál es 1 y 7. Porque tú ves la cosa de poner flag. Pero va el 1 de sustituto. Ok. Entra el 1 en sustitución. Ok. Migente. Hasta aquí en otro el barco. Dejando y ver el hípico loco en Crescidas. Por me pasé. Ah, que si me pasé. Espero la semana. La semana pasada se lo dije. Esta semana no sé. Vamos a ver dónde. ¿Cómo marcha esta semana? A ver cuándo será el próximo día que estaremos aquí para ustedes. Tratando de gustar para ustedes la bolonita. Para ustedes en una semanita chivetal. Tan, tan. Que no se caliente mucho en el pureíto. Y se busque la bolonita como tiene que ser. Ok. De verdad. Mucho respeto. Tan Rivera. El hípico loco en Crescidas. Y gracias a las personas que se suscribieron. Ok. Tres nuevos suscriptores. Esperemos hacer todo lo posible para que ustedes la bolonita caiga bien. Ok. Fuerte para hoy. El hípico loco en Crazy Dance Balls. Estamos en YouTube.